Puedo que hayas nacido la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Puede que hayas nacido la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro No me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Puede que hayas nacido la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro No me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero No me sonrojo si te digo que te quiero